hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de otro paquete de mattel creation vamos a recibir otro rlc espero que sea el que habíamos pedido recuerden que ya hemos hecho aquí los unboxing de estos rlc 2024 los primeros que han salido también ya recibimos el mclaren ese lo hicimos en lo que es un en vivo no sé si ustedes lo han visto si no pues ahí pueden buscarlo aquí dentro de mi canal la apertura de este mclaren y bueno pues vamos a continuar vamos a hacer la apertura de esta otra belleza vamos a ver de qué se trata yo creo que es el mismo el mclaren y vamos a abrirlo rápidamente aquí está así es como llegan vamos a abrirlo ustedes y yo entonces ah no vean la preciosidad que nos acaba de llegar señores está increíble señores bueno me llevo una sorpresa no pensé que fuera este y vean es este rosa o pink como le llaman 1993 for mustang cobra r bien déjenme rápidamente pasarle un pequeño trapito un instante aquí lo tenemos vean qué les parece en este color rosa muy muy bonito viene con su protector vean aquí está su protector y también no viene numerado vean no trae número y este este casting al igual que este skyline 1972 ht 2000 gt volaron en minutos señores de la página el día que lo sacaron volaron señores la gente la gente está muy muy este les gusta mucho este color este color rosa sacamos de la protección el protector viene así viene con hot wheels vamos a poner el protector aquí a un lado vamos a poner que les parece si me tenemos aquí mclaren o aquí a un lado para que se vea nada más que me tapa a unos vamos a ver si lo ponemos aquí arriba así así está y vean este for mustang cobra ya ha sido también ya ha salido normalmente en varias ocasiones aquí en el red line club pero me parece que la primera vez que lo sacan en este color rosa la verdad que está súper padre vean brilla bastante esta es la foto esta es la parte trasera y vamos a ver qué dice de qué color es vamos a ver pink es aquí aquí está pink espectra flame ahí está ahí está señores ese es el color real de este de este rlc de este for mustang cobra r vean ahí está red line club está muy muy bonito viene con lo que es este los interiores en color blanco vean alcanzamos a ver ahí el volante la palanca de velocidad de los asientos tanto delanteros y lo tocó piloto en los rines los rines cinco brazos estrella ahí viene la cobra ahí está la cobra y alcanzamos a ver viene con unas líneas en color blanco esta parte pero la verdad que la pintura se ve se ve otra cosa señores se ve así como lo estoy viendo yo se ve muy 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 bonito vean ahí está lo que es la tampografía de los faros luces de emergencia parte de abajo en la base el sistema de escape está vean está muy bien decorado vean la parte de abajo los escapes ahí se alcanza a ver la parte trasera viene con la placa viene y trae una placa trae también lo que son de 9 enfocar a ver si quiere enfocar vamos a hacer un poquito más grande y alcanzamos a ver ahí lo que son los los stop o calaveras las luces de reversa las luces de emergencia los stop ahí viene vean es una placa de california me parece en la parte de abajo dos escapes vean es una placa de california me parece que la verdad causó mucho furor cada año cada año está sacando uno un modelo diferente hot wheels en este color me parece que yo los anteriores no los tomé porque no tengo ninguno este es mi primer color rosa que tengo me parece que el año pasado el problema del año pasado fue que ellos tuvieron un problema en el sistema y no se podía vender tenías que tomar otra cosa de tienes que poner otra cosa en tu carrito para que pudieras para que pudieran ya facturarte el casting o sea al final cuando ibas ya a la caja quitabas el que habías la otra el otro casting que habías tomado y ya te dejaba entonces pagarlo entonces hubo muchos problemas muchos no nos pudimos quedar con ese casting el año pasado ya me acordé eso fue lo que pasó por eso es que no lo tengo pero muchos que se les empezaron a intentarle agarrando otra cosa metiéndolo en su carrito y a la hora de pagar pues ya lo quitaban o muchos todavía tuvieron que comprarse un premium junto con este y así si se los aceptaba entonces la verdad que esa fue la historia del año pasado pero vean que les parece señores qué les parece este mil novecentos noventa y tres formos tan cobra la verdad que está padre está muy muy bonito y bueno se une a todos estos que ya tenemos de este dos mil veinticuatro estamos en espera de algunos otros ojalá que lleguen lo más pronto posible y pues aquí se los dejo vamos a ponerlo de una vez aquí lo vamos a poner aquí en la parte trasera vamos a abrir un poquito la imagen y bueno pues señores hasta aquí este vídeo si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye 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 i'm a queen of a queen i'm a queen of a queen i'm 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 a queen